Permítanme ir a una etapa más operativa del programa. Y en específico, la última vez que lo entrevisté, ministro, creo que era hace unos 22 días, si no me falla la memoria. Mi pregunta era, ¿cuándo es el segundo depósito? Y entonces, usted fue muy tajante, me dijo, Randal, un mes exacto después del primero, más o menos dos días. Está bien, eso nos da una semana. Aquí hay un montón de... Al final fue más o menos ocho días. Exactamente, al final fue más o menos ocho días. Esa era la pregunta, porque hay gente que el primer depósito fue el 8 de mayo y que hoy es 12 de junio y están furiosos porque no les han depositado. ¿Cuál es realmente el lapso de depósito? Sí. Sí, básicamente el que acabo de mencionar. Hemos, en general, dependiendo incluso de lo que te decía, si el depósito había sido fin de semana, hemos estado realizando los depósitos con hasta ocho días después de ese primer mes. Y tiene que ver un poco también con el flujo de pagos, la dinámica de verificaciones que hay que hacer en las plataformas de manera previa, el volumen que estamos manejando, ya estamos manejando la planilla más grande del Estado, Randal. Y eso tiene sus complejidades no solo para las instituciones que estamos al frente de la ejecución, sino para las que tienen que tramitar los pagos para la apertura de las cuentas bancarias, en el caso de las nuevas, pero básicamente ese es el plazo. Bueno, mientras no se les vayan a huelga, todo bien. Pero nada más contarte, por ejemplo, Randal, las personas que se les venció su bono esta semana, efectivamente ya tienen, ya están, digamos, en proceso de integración de las planillas para tratar de pagar probablemente el lunes, porque básicamente es de las cosas más sorprendentes que nos ha tocado enfrentar. Realmente proteger nos ha implicado una transformación, para empezar, que sea una plataforma virtual, que no existía y que tiene la capacidad hoy de tener registradas a casi un millón de personas y generar las validaciones permanentes que se requieren para poder, digamos, hacer las planillas y demás, pues también ha llevado a que la institucionalidad pues tenga que vivir algún nivel de lo que yo llamo estrés institucional. ¿Y por qué lo digo así? Porque, por ejemplo, para nosotros hacer pagos de planillas, tenemos que activar los sistemas que tiene el Estado, que son los ordinarios, ¿verdad? Y entonces hay que empezar a subir las planillas, se suben los grupos, hay que tener mucho control de la información para que no se pierda, para que no haya errores, y entonces eso es lo que hace que podamos tener un atraso. Digamos, en este momento todavía, digamos, estamos como... Solo tenemos casos que estén atrasados por cuatro días. Eso quiere decir que de aquí a lunes van a estar pagados, pero efectivamente esos dineros, porque también un poco la confusión que se puede haber generado con esto del presupuesto es que la gente tal vez sienta que no se le va a poder pagar porque su plata no está reservada, y nada, bien todo lo contrario, su plata está reservada y su pago le va a llegar. Si ya se le venció esta semana, llega lunes.